Acérquese, acérquese marchante Acérquese a la canasta y lleve su pan calientito El panadero con el pan 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 Siembranito va y lo saca calientito en su canasta Pa' salir con su clientela por las calles principales Y también la ciudadela y también por los portales Y el que no sale se queda sin el pan para comer Diga si va pronto a salir Porque si no hará seguir Repartiendo el pan Repartiendo el pan Repartiendo el pan Para comer Andale pues marchetita Tómele, traigo corbatas, volcanes, piedras, viudas, rejas Y un abrazo que no Y los cuernos Esos te los pongo Pero en una bolsa aparte Y pa' todos mis cuatitos Ahí les traigo uno que otro churrito Y pa' Salamanca no hay tren carnal ¡Suscríbete! El panadero con el pan 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 Membranito va y lo saca calientito en su canasta Pa' salir con su clientela por las calles principales Y también la ciudadela y también por los portales Y el que no sale se queda sin el pan para comer Traigo bolillos y veleras en sazón También gendarmes, besos, conchas de amontón Y traigo jaldras, novias, cuernos ¿Qué pasó, marchantita? ¿Va a salir sí o no? Un momentito que estoy con el echero Panadero se va Panadero se va Panadero se va Panadero se va Riqui tiqui 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 Bibi 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 Y se va Para que no se va Para que no se va